Seis minutos, qué gusto seguirnos acompañando el día de hoy. La temperatura en el centro de Monterrey está marcando los 34 grados, la humedad se encuentra en 35%, el viento en 98 kilómetros por hora y la presión en 1010 milívares. Para los próximos cinco días, debido a la presencia de Ernesto, hace que la atmósfera cambie y el jueves 35 grados, pero ya a partir del viernes la posibilidad y la nubosidad se incrementa y la temperatura hace un pequeño descenso marcando los 35 grados para viernes, sábado y domingo temperatura máxima de 36 grados con la presencia de lluvia posible y ya para el lunes un cielo más despejado con una temperatura también de 36 grados. En la imagen de satélite podemos observar a Ernesto que el jueves podrá impactar contra las costas de Veracruz e internarse en el centro del país. Y se esperan lluvias torrenciales para el centro. La presencia de Ernesto, como se lo comentaba, hace que la atmósfera cambie y la nubosidad se presente casi en toda la República Mexicana. También observamos en la otra imagen de satélite la tormenta tropical de Ernesto con 50 kilómetros por hora al este de Campeche y vientos sostenidos en 85 y 100 kilómetros por hora. Se espera que las lluvias torrenciales para todo el sureste y centro del país estén presentes en las próximas 48 horas. La Paraguay, la Paraguay, la temperatura máxima de 33 grados, Acapulco 35, Tijuana 31, Chihuahua 32, Saltillo y una temperatura máxima de 29 grados, Paraguay 31, Acapulco 35 y Cancún 31 grados, por otra parte el territorio texano, un poco con los cielos más despejados para dar a las 40 grados, Macalén 36 y Saltillo 29 grados. Paraguay, Oaxaca, Tampico y DF, cielo cerrado, temperatura de 21 grados, Tampico 30, Oaxaca 24, Mérida 36, Laredo y Torrión con escasa nubosidad, marcando los 34 grados para Torrión. Y Laredo 39 grados, por otra parte Houston 36 grados, San Antonio 37, Mazatlán con cielo despejado, una temperatura máxima de 35 grados y por otra parte Hermosillo con posibilidad de lluvia de su presente, una temperatura de 42 grados. La salida del sol el día de mañana la tendremos a las 7 con 12 minutos, la apuesta será a las 8.19, lo que nos da un total de luz solar de 13 horas con 7 minutos. La fase actual de la luna, una luna llena que quiere entrar el miércoles 1 de agosto a las 22 horas con 27 minutos y dará cambio a un cuarto menguante el jueves 9 de agosto a las 13 horas con 55 minutos. Más información en un momento más. Ya lo sabe, el fin de semana la lluvia puede estar presente sobre la región y bueno, en el sur y sureste centro del país estará haciendo presencia la nubosidad debido a lo que a Karen necesito más información en un momento más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!